149 Tropicalidad Quítate la ropa lentamente, quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido Tú y yo durmiendo con los enemigos, dos seres que jamás hemos querido Los dos hacían un bendito capricho, donde somos masoquistas por volver a nuestros nidos Desnúdate al paso mi reina y solo amame, que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender, que si les somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio, solo amame, que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien tramada, ella me lo cree, y tuve otra mentirita al idiota aquel Y quítate la ropa lentamente, hoy quiero amanecer contigo Hoy quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido Por tu marido Que nos perdone nuestro divino señor, si cometemos un delito Cometemos un delito Pero a Daniel le va a pecar un por tentación, tú y yo no somos distintos Que traviesos sos, y que bien se sienten Esa mujer se burló de mis sueños Y me hace pensar que no seré su dominio Y puso mi corazón a oír bachatas Loco de celos, loco de celos, y ahora presento que me gata De su voz, de su piel, y de sus sesos Susurro el oído que no puede ser Envenenado de sus besos Enloquecido por su cuerpo Voy, me acostumbrado Esperando y buscando la forma de quedarme a su lado Si me voy, me acostumbrado Si me afroda, me tiene misura en el amor Tu, porque ser un pecado Ciento cuatro nueve Tropicalida Cúpido no te entiendo Hay las dejas de ejemplo De juntar corazones Un experto en conexión Te fallaron las flechas Y de tantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín No hay ni una flor Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón ya no ha fallado En ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Disculpe la molestia Pero tengo que expresarme Esta amistad me agrada Pero exigo un poco más Siempre he sido sincero Y hablo lo que siento Cogeré el atrevimiento Aunque me vaya a cachetear Un poco más tensión Si a usted le gusta el sexo Le invito a una aventura No se arrepentirá Yo traigo protección Puse a tragar su cuerpo De viernes a domingo Yo la quiero utilizar Y yo no quiero hablar de amor Dime que te excita Y tu posición Soy el gran maestro Mi casa de escuela Por parte bien Aprende cosas nuevas Que lindo cuerpo Que lindo cuerpo tiene Esa cosa No hay ni cama Pide lo que tú quieras Que te empiezo a acariciar No mires el reloj Olvídate del tiempo No bañes la ocasión Y apagues el celular Ninguno somos niños Y esto es un delito Si diablo no se acusa Ríate que yo harido arco Mi capacidad es a mi manera Si te gusta suave Lo hago con mi piel Cuidado y piensa que lo mismo es muero Prepárate para gozader Yo te fui mi claro Te dije lo que quiero En este mundo faltan más personas como yo Disfruta del momento Que aquí no hay secretos Si Dios te dio ese cuerpo Uso le tienes que dar Y yo no hablo mucho ni de calor Y pa' conseguirte mami lo hago solo Yo soy judín y yo no sé de magia Pero tengo trucos y pocas palabras Piénsalo bien, te invito a mi cama Regresa ahorita a la vida Y pa' venir Me gusta mi bachata amiguita Vengan el sentimiento mami 104.9 Tropicalidad Aventura Hasta en un sueño tus deseos intenté yo complacer Por ti la luna alcancé Y en mi jornada un angelito me encontré Me vio muy triste, supo que perdí la fe En mi sueño no vio rostro Solo lo escuchaba hablar Me daba cátedra de amor y al escuchar Ansiosamente le empezaba a reclamar ¿Cuál es la clave para que me puedas amar? Primero me dijo que es un pecado pensar solo en ti Segundo que no puedo ni debo que quiero la vida por ti Tercero que en mi destino el amor corre peligro y advierte de ti Y cuarto que un esclavo del amor le piso en el corazón Que aquel que ama pero no demuestra tu hercariño se prepara para un desliz El amor es lo más largo que ha podido existir ¿Quién de ti se enamoró? Lo más probable ni le pones atención Y a otra persona le das una flor Una poesía entregas tu corazón Si ocurre una desilusión Que eres la esencia y la fe en el amor Esta noche quiero volver a soñar A ver si aprendo algo más Y que me salga ese angelito tan divino que me ha venido a condicionar Como pasan los años Ayer éramos niños Mami y papi luchaban por nuestro poder venir Tú cuidadas de mí Hoy yo velo por ti Hermanita te adoro Sé que no eres feliz Otro golpe en la cara Esto es cada semana Y como siempre una excusa que tú ganas al fin Que él se aburlé de ti Pero ¿qué hago yo aquí? Aunque quiera ayudarte Tú lo aceptas así Tú eres mi sangre y mi meta Y salvarte Y lo so por ti Hermanita él no te quiere, quiere Tiene como veinte mujeres Y tú lo ves Te maltrata luego tú lo defiendes Realmente no te conviene Que no lo ves Lloras Cada vez que te pego Lloras Tiene rabia y pena Lloras Como siento tu temor Lloras De sus manos puedes morir Lloras Ese hombre te hace sufrir Lloras Y se se moretó Lloras Con escupe tu cara Lloras Y con malas palabras Lloras Y se siente superior Ese hombre es un animal Un cobarde sin dignidad Por pegarle a una mujer Eres digno de que tanto no haces Pensamiento eres la culpable Y tú no eres Como que me suena Aventura Ahí también Esos pasos 104.9 Tropicalidad Quiero revivir la pasión que ayer mostrábamos delante de la gente Como nos abrazábamos, como me acariciabas La cara lentamente así 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 Dame la oportunidad De gozar de tus besos Tus caricias las extraen En tu cárcel vivo preso Dame otra oportunidad Bien sabes que yo soy de ti Cuando no pienses Cuando no pienses Dulce amor Que estoy harto de sufrir Mira que te necesito Y hasta he pensado en morir Quítame ya este castigo No soporto este tormento Yo no me olvido de ti Te llevo en mi pensamiento Eres tú Estudidita mía La que quiero no es ella En verdad me he dado cuenta Que tú vales más que esa Revivamos la locura Tan divina del amor Me sacame de esta cárcel De esta cárcel de dolor Oh 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Es la misma maldita mujer, la que viste y calza de pies La que penetra en la caricia en la piel, y obviamente lo mismo hace usted Mío, esa mujer me ama, y creo en sus palabras, me pone sentía la espada y la pared Por Dios, tu niño no te miente, olvidemos esa mujer, es lo mismo un ciego que lo que le duele La conozco bastante, lo sé, y no la creo capaz de que me sea un pie Soy tu padre, tienes que entender, no es la misma se puede parecer No seas cerco, padre mío, como al agua confundir Desde niño nunca cambias, digo no, y tú dices sí Tengo respeto al viejo mío, pero tengo ganas son Ya te dije, lo repito, es una equivocación Ella se burla de ti y de mí, somos un chiste y nos hacemos reír Me duele pensar que sí, pero si esto es cierto, es que puedo morir Y se muere mi amor, y estás hirviendo en cada dolor Quiero creer tu versión, pero en este momento estoy en el cielo de amor Ella se burla de ti y de mí, somos un chiste y nos hacemos reír Me duele pensar que sí, pero si esto es cierto, es que puedo morir Ella se burla de ti y de mí, somos un chiste y nos hacemos reír Me duele pensar que sí, pero si esto es cierto, es que estoy en el cielo de Honduras Ya te dije, lo repito, es que puedo morir Y se muere mi amor, y se muere mi amor 149 Tropicalidad